Bueno, seguimos en la Plaza Garibaldi y tenemos una vista acá del edificio latinoamericano. Y ahí tenemos el Palacio de Bellas Artes. Seguimos en la Plaza Garibaldi. Para allá el Zócalo. Allá al fondo el Zócalo. Bueno, y para allá el Parque de la Alameda. Bueno, seguimos en la Ciudad de México. Ahí tenemos el edificio latinoamericano. Muy bien.